¡Hola gente! ¿Cómo andan? Un saludo grande para todos. Yo soy Sanyo y les traigo un nuevo vídeo. Hoy es sábado por lo cual es día de síndrome y además es el primer día del año 2022, así que feliz año para todos. En el día de la fecha vamos a estar haciendo el síndrome Gaviadini, hermano y hermana futbolistas. Son casos muy particulares de jugadores que tienen una hermana y que ambos son futbolistas profesionales. Es decir, uno se desempeña a nivel profesional en el fútbol masculino y la otra lo hace a nivel profesional en el fútbol femenino. Vamos a estar repasando un poco las carreras de ambos y ver más o menos si han tenido un rendimiento parejo. O en algunos casos, como verán, hay uno que se ha destacado más que el otro. Así que espero que les guste mucho la idea del vídeo, que dejen su me gusta y se suscriban al canal activando la campanita. Más del 60% de la gente que ve los vídeos no está suscrita al canal y a mí me hacía un montón. Que me sigan en todas las redes sociales que van a encontrar en la descripción, como también los links a mis canales secundarios que estoy subiendo bastante seguido vídeo y que ahora sí arrancamos con el mismo. Como digo siempre, si el síndrome se llama Gaviadini, obviamente vamos a comenzar hablando de ellos. En este caso, el hermano es Manolo Gaviadini, un delantero italiano de 30 años que ha tenido varios pasos por distintos equipos del fútbol italiano. Juega en Atalanta, juega en el Bologna, en la Sampdoria. Quizás el más destacado fue por el Napoli, donde jugó 79 partidos marcando 25 goles. Que luego tuvo una incursión en la Premier League por el Southampton y que hoy en día juega en la Sampdoria. Además se dio el lujo en algún momento de jugar en la selección italiana, donde jugó 11 encuentros y marcó 2 goles. Sin embargo, en este caso, más allá de que Manolo no ha tenido una mala carrera, la que mejor carrera ha tenido es su hermana, Melania, que es hermana mayor. Al igual que él es delantera, pero que en este caso tiene 38 años y ya está retirada. Ella jugó en dos equipos a nivel profesional. En el ACF Bérgamo en el año 2002 hasta el año 2004 y casi toda su carrera en el AGSM Verona entre el año 2004 y 2017. Se dio el lujo de ganar 5 Serie A, 2 Copa de Italia y 2 Supercopa italianas. Y además jugó 3 Eurocopas con la selección de su país, marcando 45 goles en 114 partidos. Una vez que se retiró, también tuvo una etapa en la cual jugó en el futsal, pero actualmente ya no está ligada al mundo del fútbol. Siguiente pareja de hermanos, y ahora vamos a hablar de gemelos. El primero, Radha Nainggolan, futbolista belga que jugó gran parte de su carrera en el fútbol italiano, que pasó por el Piazzenza, por el Cagliari, por la Roma, donde supo brillar, que luego tuvo un paso por el Inter donde no le fue muy bien, volvió a estar a préstamo en el Cagliari y actualmente juega en el Royal Antwerp del fútbol de Bélgica. Y además ha jugado con su selección 30 partidos y ha marcado 6 goles. Su hermana, en este caso, es Riana Nainggolan, que como les dije son gemelos, por lo cual tienen la misma edad. Ella jugaba a delantero, no como volante, y pasó por el Bershot y el Royal Ambers de su país y también en el año 2014 coincidió con su hermano jugando en la Roma, donde jugó un par de temporadas. Además, en el 2015 llegó a debutar con la selección absoluta de Bélgica. Sin embargo, después de un par de años en los cuales quizás no tuvo el mejor rendimiento, a partir de este 2021 se encuentra jugando actualmente en el futsal de Italia, jugando para el Cagliari en esa disciplina. Siguiente caso, nos mudamos ahora a España para hablar del caso de Oscar Minguesa. Futbolista del Barcelona, defensor que ha jugado en el Barcelona B, 36 partidos sin marcar ningún gol, que debutó en el año 2020 con el primer equipo culé. 56 partidos hasta el momento, ha marcado 2 goles, es joven, tiene 22 años e inclusive ya se ha dado el gusto de jugar un partido con la selección española mayor. Tiene una hermana que es un poco más joven, su nombre es Ariadna Minguesa, es volante, tiene actualmente 18 años, es decir, 4 años menor. Debutó, al igual que él, en el año 2020 con el primer equipo del Barcelona y es el equipo en el que actualmente sigue jugando. Y la verdad es que es una de las parejas de hermanos más particulares, ya que es la primera vez en la historia del Barcelona que hermano y hermana llegan a coincidir en el mismo club. Siguiente caso, nos vamos ahora para Alemania, para hablar del caso de Lukas Klosterman, defensor central, que es alemán, que arrancó su carrera en el BFL Bochum en la temporada 2013-2014, que luego se sumaría al RB Leipzig, donde jugó desde la quinta división, recordemos el ascenso que ha tenido maratónico en los últimos años de este equipo, jugó allí desde el año 2014, en total 199 partidos marcando 13 goles y llegando ya a debutar con la selección absoluta alemana, donde ha jugado 16 partidos sin marcar ningún tanto. Tiene una hermana que también se dedicó al fútbol, en este caso hermana menor, se llama Lisa Klosterman y tiene 22 años. Ella se desempeñaba como arquera, jugó en el MSF Tönsberg del fútbol alemán en la temporada 17-18 y luego jugó 3 años en el SGS Essen, entre la temporada 18 y la temporada 2021. Sin embargo, lamentablemente para ella, a los 22 años, en agosto del 2021, se tuvo que retirar por una grave lesión y actualmente ya es una ex futbolista. Siguiente caso y salimos un poco de Europa, de los ejemplos que hemos venido hablando, hoy nos vamos a adentrar en Latinoamérica, más precisamente en México, donde la dupla de hermanos está compuesta por George Corral, un lateral derecho de 31 años, que jugó en el América entre el año 2009 y 2011, que luego jugó en Chiapas entre el año 2002 y 2013, 50 partidos, que jugó gran parte de su carrera en Querétaro de México entre el año 2013 y 2020, 187 partidos marcando 3 goles y que actualmente juega en el Puebla, ha jugado toda su carrera en México. Además, llegó a debutar oficialmente con la selección absoluta de México. Sin embargo, en este caso también, la que ha tenido mejor carrera es su hermana, Charlyn Corral, un adelantero centro, a diferencia de su hermano que es lateral derecho, de 30 años, un año menos, que comenzó su carrera en las universidades de Estados Unidos y que debuta, digamos, a nivel profesional, jugando en el Melelapi United del fútbol de Finlandia. Luego de eso, llegó al fútbol español para jugar en el Levante, 124 partidos, marcando 88 goles. Luego pasó por el Atlético de Madrid entre el año 2019 y el año 2021. Actualmente juega en el Pachuca del fútbol mexicano y con la selección de su país, ha representado los colores del tri en 68 partidos, marcando 35 goles. Siguiente caso, y este también bastante reconocido, que tiene que ver con dos futbolistas españoles. En este caso estamos hablando de los hermanos Torrejón. El hombre, Marc Torrejón, defensor de 35 años, que jugó en el español, en el Málaga, en el Racing de Santander y que luego estuvo en varios equipos del fútbol alemán. Pasó por el Kaiserlaunter, por el Friburgo y terminó su carrera en el Unión Berlín cuando este equipo estaba en la segunda división, ya que desde el año 2019 se encuentra sin equipo y finalmente decidió colgar los botines. Sin embargo, en este caso también, la que mejor carrera ha tenido es su hermana, Marta Torrejón, defensora central de 31 años, que jugó en el español de Barcelona entre el 2004 y 2013, 134 partidos, marcando 17 goles, que luego estuvo en el Barcelona, donde juega hasta la actualidad hace 8 temporadas, 289 partidos, marcando 46 goles, que ha ganado 4 ligas españoles, que ha ganado 9 Copas de la Reina, lo que sería obviamente el equivalente a la Copa del Rey a nivel masculino, y que en la temporada 2021 se dio el lujo de ganar la Champions con el Barcelona. Además, con la selección española, es todo un emblema donde ha jugado 90 partidos y ha marcado 8 tantos. Y por último, para cerrar, que no quiere decir que sea el último caso que existe, pero elegí los 7 que me parecían más interesantes, vamos a nombrar el caso de los hermanos Aluco. Sonia Aluco es el hombre de esta pareja de hermanos, un delantero centro de 32 años, que es inglés de nacimiento, pero tiene raíces nigerianas y después terminó representando sus colores. Jugó muchísimo tiempo en Reino Unido, jugó en el Birmingham, en el Aberdeen de Escocia, en el Blackpool, en el Ranger de Escocia, en el Hull City, en el Fulham, en el Reading, tuvo un paso también por el fútbol de China, y actualmente juega en el Itzweet Town del fútbol del ascenso inglés. Con la selección nigeriana ha jugado 7 partidos y ha marcado 2 goles. Sin embargo, en este caso también, la hermana es la que ha tenido mejor carrera. Su nombre es Eniola Aluca, delantero centro de 34 años, que actualmente ya se encuentra retirada, que jugó en el Birmingham, en el Charlton, en el Chelsea, en 3 equipos de los Estados Unidos. Nuevamente volvió al Chelsea donde jugó varios años y finalmente se retiró en la Juventus en el año 2020. Además, llegó a ganar 5 títulos con el Chelsea y 3 con la Juventus. Con la selección inglesa jugó 102 partidos y marcó 33 goles. Y se dio el lujo que en el año 2015 terminó en la tercera posición en el Mundial Femenino. Así que no mucho más para decir. Espero que les haya gustado la idea del video. Sé que quizás es algo diferente. No hemos hablado mucho de cuanto a fútbol femenino en el canal. Pero me pareció una temática interesante que relaciona a los dos mundos. Tanto el fútbol masculino como también el fútbol femenino. Si les copó, déjenme su comentario. Dejen su me gusta, que hay un montón. Síganme en las redes sociales y en los canales secundarios que tienen todos los links en la descripción. Suscríbanse al canal activando la campanita. Y nos vemos mañana en otro video.